¿Qué tal a la audiencia de Prensa Libre Casanare? Hoy se lleva a cabo una jornada nacional de protesta de azonal judicial. ¿Cuáles son las razones? Precisamente le preguntamos al representante de la seccional de azonal judicial en el departamento de Casanare, el doctor Cuellar. Doctor, bienvenido. Buenos días a ustedes, los medios de comunicación que nos acompañan. Les agradecemos por su presencia, por estar registrando esta jornada nacional de protesta. Efectivamente, azonal judicial a nivel nacional durante Junta Directiva Nacional Ampliada, celebrada los días 11, 12 y 13 de agosto pasados, decretó la jornada nacional de protesta para hoy 15 de septiembre en contra del acoso laboral a nivel de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial. Igualmente, los traslados sin consultos que se vienen presentando en la Fiscalía General de la Nación por parte de fiscales y demás empleados de esa entidad. Es decir, la protesta es contra el fiscal Barbosa y también contra el Consejo Superior de la Judicatura porque no ha implementado las tecnologías suficientes para la virtualidad, pues a raíz de la pandemia debió acudirse a la virtualidad para la administración de justicia, pero nos encontramos con unos equipos totalmente obsoletos y mucha falta de personal. Esas son básicamente las razones por las cuales se convocó por la Junta Directiva Nacional Ampliada de la Zonal Judicial a esta jornada nacional de protesta, la cual se realiza con éxito en todo el país. ¿Por qué contra el fiscal? Porque el fiscal es quien maneja esa institución y el que ordena los traslados sin consultos a través de sus agentes. ¿Cuál es la sobrecarga laboral que se tiene en el departamento de Casanar? Bueno, la sobrecarga laboral está dada más que todo en las jurisdicciones civil, penal y administrativa por la falta de despachos, por cuanto, si hablamos de los juzgados civiles municipales, tiene una carga de más de 3.500 procesos y no son sino tres juzgados. Cada uno está manejando un promedio de 3.500 juzgados. Los juzgados penales municipales no son sino dos, manejan garantías y conocimiento, lo cual recarga su labor adicionado a las tutelas. Entonces se requiere que la creación de por lo menos dos juzgados más o tres o cuatro penales municipales y por lo menos cuatro más a nivel civil municipal y juzgados administrativos. Hay que recordar que los juzgados administrativos tienen jurisdicción en todo el departamento y no hay sino tres juzgados. Entonces se requiere que se creen en circuitos como Patiariporo y Monterrey, juzgados administrativos para que alivien la carga correspondiente a los juzgados radicados en Yopal y se cree otro juzgado por lo menos aquí en Yopal. ¿Cuáles son los procesos que más se estancan precisamente con esa sobrecarga laboral? Bueno, en materia civil municipal, pues todos los procesos ejecutivos, los procesos de restitución de inmueble son los más álgidos, digámoslo así. Y en materia penal, pues todos los asuntos de carácter penal que se mueven todos los días porque una vez es capturada una persona, dentro de las 36 horas siguientes hay que hacer la audiencia de legalización de captura y eso hace que los jueces municipales, que como reitero son dos, tengan que estar disponibles atendiendo esa carga además de los asuntos de conocimiento, es decir, de sentencia que deban conocer más las acciones de tutela que les están correspondiendo diariamente de a 10 y más tutelas. Doctor Cuellar, después de la pandemia optaron ustedes por la virtualidad, las condiciones de la calidad del internet y lo vetusto de los equipos de cómputo son escollos que ustedes también justifican en esta protesta. Efectivamente, pues estamos precisamente contra el Consejo Superior de la Judicatura porque a raíz de la pandemia se dictaron unos decretos que ya hoy en día son ley de la República la ley 22.13 de 2022 que dejó como permanente el decreto 806 de 2020 que era transitorio que implementó la virtualidad para la administración de justicia pero cuando empezó esa implementación encontramos que los equipos que teníamos y que aún tenemos son obsoletos, la plataforma es deficiente, no es lo suficientemente fuerte para mantener a todos los despachos conectados y eso hace que la administración de justicia se torne lenta porque muchas veces se cae la plataforma o es muy lenta y el internet en muchas ocasiones no deja que se lleven a cabo las audiencias. ¿Qué otras deficiencias se tienen en el Palacio de Justicia ya que es un palacio pues muy nuevo a pesar de haberse entralado para este sector? Bueno, desde que nos pasamos para acá en enero de 2017 hemos detectado fallas estructurales en los servicios hidráulicos pues la presión del agua hace que se iban rompiendo los tubos y haya que cortar el servicio y hemos durado semanas sin servicio igualmente los aires acondicionados han tenido dificultades porque se ha colapsado la planta interna hemos durado más de 15 días también sin internet, hay problemas de filtración de agua porque el diseño de este palacio se hizo para una ciudad sin consultar las causas climáticas que se presentan acá en especial que no son las mismas de otras ciudades entonces cuando llueve se filtra el agua por las ventanas y no ha sido solucionada esta dificultad y igualmente en el sótano también se acumulan muchas aguas y nuestra oficina de zonal judicial está en el sótano y está totalmente inundada ¿Esta protesta será solo hoy o se prolongará por más días? La jornada está programada por la zonal nacional para el día de hoy porque desde que se programó y se aprobó se dijo que no era una protesta contra el gobierno porque se acaba de instalar sino es una protesta contra las entidades que nombré antes Fiscalía y Consejo Superior de la Judicatura y obviamente que para darle a conocer al gobierno pues la deuda histórica que se tiene acumulada en materia de administración de justicia y en materia de aspectos que favorecen a los funcionarios y empleados de la rama judicial de la Fiscalía General de la Nación ¿Confían ustedes en que este gobierno si va a hacer esos cambios tan anunciados que se han tenido durante años? Pues la voluntad política que ha expresado el actual gobierno a través del mismo presidente y de su ministro de justicia es que la próxima reforma a la justicia se va a hacer de cara al ciudadano de a pie, de cara al usuario de la justicia es decir que esta vez si los cargos que se van a crear van a ser para la creación de juzgados juzgados y fiscalías y no para que vayan a engrosar el número de empleados o la burocracia de las altas cortes como ocurrió antes en las anteriores reformas que solo se implementó para aumentar la burocracia en las altas cortes Esa es la jornada de protesta que adelanta hoy Asana lo judicial en el departamento de Casanare que por supuesto paraliza todos los trámites judiciales en los despachos del departamento a esta hora realizan una asamblea general precisamente analizando las diferentes problemáticas acá en el sector de entrada al Palacio de Justicia de la ciudad de Yopal Continúen con Prensa Libre Casanare.com Nuestra indiferencia va a causar una consecuencia